Entérate de lo que está ocurriendo en Manzanillo, aquí y ahora, www.elpuerto.mx Esta es la zona centro, el lugar conocido como La Perlita, en donde hace unos momentos se registra un incendio, ya están aquí personal de bomberos voluntarios, también protección civil, seguridad pública, Cruz Roja vino también para atender a los moradores de esta vivienda de tres pisos, que como la pueden observar ahí al fondo, todavía no está totalmente extinguida, todavía se ven algunas flamas saliendo de esta casa habitación ubicada en el sector 5, podemos observar, afortunadamente pues los moradores de esta casa se encuentran bien, sí, asustados, nerviosos, lógico, despertar y encontrarse con esta tragedia, perder todo lo que tenían a lo largo de los años, no es sencillo digerir algo de esta naturaleza. Vamos a observar. Afortunadamente se encuentran bien, algunas raspaduras, eso sí, y ahí vemos al personal de emergencia elaborando para extinguir este incendio ubicado acá en la zona centro, el barrio de La Perlita. La calle en estos momentos está cerrada desde la zona de El Tajo, el malecón del Espíritu Santo, hasta la zona de aquí de La Perlita, esto para facilitar los trabajos de los servicios de emergencia. Vamos a observar. Esta casa de tres pisos, aparentemente el incendio inició en la planta baja, y afortunadamente lograron salir prácticamente ilesos los habitantes de esta casa. Para el puerto, Roberto Soberano. Conéctate www.elpuerto.mx Gracias. 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 Gracias.